Hola, ¿todo bien? Entonces, continuando con los 28 principios, los 28 beneficios de la practicada meditación, el Buda te habla, en el XXII, que la práctica de la meditación produce alegría, una alegría serena, una alegría serena que surge de la confianza que usted adquiere en su espíritu. Confianza es lo que a gente llama popularmente de fe. Existen tres tipos de fe en el Budismo. La fe mecánica, la fe que duvida, la verdadera fe. Entonces, no te olvides, la fe es igual a la confianza. La fe mecánica es la que nos tenemos. Usted nace en un lugar católico, evangélico, protestante, budista, y usted acredita en Dios, porque tu familia acredita en Dios. Usted va a la iglesia todos los domingos, va a la misa, pero eso no mexe en tu corazón. Usted ve que hay muchas personas que van a la iglesia por una cuestión social, para hacer amigos. Entonces, se visten bien, participan del ritual, pero salió del ritual y esqueció. Y en la puerta de la iglesia comenzó a hacer negocios, comenzó a organizar festas. O sea, el objetivo de ella no era se encontrar con Dios. El objetivo de ella era tener un domingo bom y se relacionar con sus amigos. Ella participa mecánicamente. Ella no está interesada en comprender su enseñamiento de Jesús o Cristo o de su religión. Pero, no entanto, aparecen personas que dicen que quieren aprender qué es ser cristiano, qué es ser budista, qué es ser musulmano. Entonces, no solo él va a la iglesia en el domingo, sino que él comienza a hacer cursos para entender la palabra de Dios. Y ahí, claro, él tiene muchas dudas. Entonces, ese es el segundo tipo de confianza. ¿Por qué confianza si él tiene dudas? La confianza quiere decir que él está apostando en que él va a entender la palabra de Dios. Él está haciendo una abordaje teórica, especulativa, una abordaje que necesita de estudio y un profesor que te explique los textos y un profesor que te explique los textos. Y, claro, que él va a dudar. Si la práctica de la meditación es bien feita, él va a tener experiencias. Y la experiencia de la divinidad es atemporal. O sea, él puede tener en una fracción de segundo una experiencia tan fuerte que él nunca más va a esquecer en la vida. ¿Por qué es que acontece eso? Porque para el espíritu, el tiempo que el reloj marca, no existe. No es realidad. Para el budismo no estamos viviendo siempre en el eterno presente. El eterno presente es llamado tiempo infinito. Porque el pasado ya se fue y eso sobra en nuestra memoria. Y el futuro está llegando y ya está pasando. Porque el futuro es el próximo segundo. No existe un futuro preso, congelado, al cual vos vais llegar. No es una estación de tren. No es un aeropuerto. El futuro está llegando a cada segundo que pasa. Cada segundo que... El próximo segundo ya fue. Ese es el futuro. Entonces, quien decide como el futuro va a ser de usted. Usted puede decidir que tu futuro sea muy triste. O sea, ahora, en este segundo. O usted puede decidir que tu futuro sea muy bueno. Ahora, en este segundo. Cuando hay gente que me dice de aquí a cinco años yo seré feliz, él está completamente iludido. Como si cinco años fuese un aeropuerto. De aquí a 20 horas yo llego a un aeropuerto de Roma. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, el aeropuerto de Roma está ahí. Usted pega un avión, 12 horas de vuelo, usted llega ahí. Más, en el campo espiritual no existe ese aeropuerto, no existe ese lugar, no existe esa distancia. Si la distancia está dentro de ti. No existe. Lo que existe es, en este segundo, usted decide ser feliz o en este segundo, usted decide ser triste. Si usted decide ser feliz, entonces usted practica la meditación. Si usted practica la meditación, en un instante usted puede ser feliz. Y esa felicidad que adviene de tu contacto con tu espíritu es eterna. Por eso que el tiempo es eterno. El tiempo infinito. ¿Está bien? Entonces, no te olvides, si entra en una cadena con la columna recta, respira profundamente, fecha un poquito sus ojos, presta atención a tus pensamientos, transforma tus pensamientos negativos en pensamientos positivos, hasta que llegará un momento en que esos pensamientos no aparecen más en tu mente. Y ahí usted va a notar que usted está constantemente feliz. ¿Ok? Esa es tu práctica. Entonces, va a practicar cinco minutos por día. ¿Está bien? La próxima vez, si usted quiere preguntar alguna cosa, escribe para nosotros. Si no, nos encontramos en un próximo vídeo. ¿Ok? Muchas gracias. Y lea mi libro, porque ahí usted tiene toda la explicación más detallada. ¿Ok? Te agradezco mucho. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.